Si conozco a Raúl Fuerza Hernández, sí lo conozco, señor. No, señor. Yo lo conocí, la relación que tuve por medio de él, o la manera en que lo conocí, fue por... en Guadalajara, Jalisco, estaba la camelia. No sé si muchos de todos ustedes fueron a cubrir eventos, que es un lugar que ya desapareció hace, ¿qué? 6, 7, 8 años, no sé cuántos. A mí fue de los primeros lugares que me tocó pisar en Guadalajara, Jalisco. Ahí lo conozco como empresario, como las personas que... el administrador o la gente que estaba encargado. ¿Todo alguna vez? Directamente no, pero sí yo sabía que eran parte... no, señor. No, no, no. Gracias a Dios, gracias a Dios, y esa es otra cosa que les he dicho, y a lo mejor mucha gente me va a tachar de mal rollo. Permítame, oiga, permítame. No tengo la necesidad, gracias a Dios y a todos mis logros y mis éxitos, de tener socios. Entonces, no tengo sociedades más que... Son 10 años de carrera, lo puedo negar. Ahorita si me la preguntan así, oye, ¿tienes alguna relación, alguna inversión, algún nexo de alguna manera? No, no lo tengo, no lo tengo. No me contrató directamente él, repito. La camelia sí fui dos, creo que fui dos ocasiones a la camelia. Por medio de otras personas, ahí se me presenta como que, mira, es el empresario, es el señor, el dueño de aquí, el lugar. Tan, tan, jamás tuve su celular o decir, ¿qué hago, compa, cómo está? Como tengo muchos de muchos amigos. No, este... Gracias por ver el video.